antes de realizar este procedimiento es necesario que conozcas la cuenta y contraseña de google con la que configuraste tu teléfono de lo contrario tu teléfono quedará bloqueado en este vídeo tenemos un hisense 963 el cual tiene pin de desbloqueo pero nosotros no sabemos el pin no sabemos cuál sea así que vamos a desbloquearlo lo primero que haremos será apagar el teléfono bien una vez que lo hemos apagado vamos a presionar la tecla volumen menos y la ha encendido las dos al mismo tiempo nos debe aparecer un menú soltamos la encendida y mantenemos la de volumen menos y como vemos nos ha aparecido un menú este es el menú recovery aquí nos deslizamos con las teclas de volumen y seleccionamos con la encendido nos vamos hasta la opción que dice WIP data factory reset y seleccionamos con la tecla de encendido bajamos a donde dice yes nuevamente seleccionamos bueno en este momento el teléfono empieza a restaurarse y nos ha quedado en reboot system now simplemente seleccionamos esto es para que el teléfono se reinicie hay que aclarar que antes de realizar ese procedimiento debes conocer la cuenta y contraseña de google con la que configuraste tu teléfono y bueno el teléfono ha encendido aquí nos va a pedir la contraseña y la cuenta google esta es la con la que configuramos nuestro teléfono al inicio aquí nos vamos a conectar a una red wifi bien aquí se ha conectado a la red wifi y bueno aquí vamos a introducir nuestra cuenta y bueno aquí ya tenemos nuestra cuenta y contraseña le damos en siguiente vamos a poner en omitir le damos en siguiente y aquí le ponemos no gracias y damos en continuar aquí en otro momento siguiente y aquí bloqueo de pantalla le vamos a poner vamos a ponerle un pin un pin pero que esta vez si sepamos cual es bien ahí está mi pin y le damos en siguiente ahora en caso de que tu no sepas cual era tu contraseña de google puedes visitar el link que te dejo en la descripción te llevará a otro video donde te enseño como desbloquearlo y bueno y de esta forma realizamos hard reset de nuestro teléfono Hisense U963 y